Obviamente corresponde decir que las ratas se escaparon tal y como son. Ahora vas a ver desde cero este video donde este vecino de allí de la ciudad de San Isidro, norte de la provincia de Buenos Aires, llega a su casa, va a abrir el portón y es abordado por estas dos ratas asquerosas, repugnantes, repudiables. Uno que fue atropellado por un auto, vas a ver que el auto que pasa por detrás ve toda esta acción, decide poner marcha atrás para ayudar a este vecino y lo pasa por arriba. Ese escapó lamentablemente. Apareció obviamente el barrendero del barrio para evitar este choreo y ahí está. Mirá, fíjate, un poquito más fuerte le hubiese dado. Terminaron estos dos malandrines que, como ya sabés cuál es mi postura, deben estar en la cárcel muchos años. Esto pasó el sábado. Un empleado de barrido y limpieza municipal identificado como Walter Mesa frustró el robo del auto de un vecino de San Isidro a Escobazos y el insólito episodio fue registrado por la Cámara de Seguridad, que vos estás viendo allí. Obviamente un usuario de redes sociales compartió el video y se viralizó rápidamente. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en Villa de Lina, en la intersección de la calle Los Plátanos y Martín Rodríguez, cuando dos delincuentes interceptaron a un hombre que estaba por guardar su automóvil, un Volkswagen Golf color azul, en el garage de su casa. Una vez que la víctima abrió el portón y se dirigió hacia el vehículo, los delincuentes se abalanzaron sobre el auto, cerraron las puertas frente a su dueño, que intentó detenerlos, pero retrocedió ante la amenaza de uno de los asquerosos abominables ratones. Una breve dificultad del estúpido delincuente, que se sentó del lado del conductor para arrancar el auto, le dio el tiempo suficiente al barrendero, vestido con capera verde y pantalón gris, para llegar a la escena con su escoba en alto. ¡Qué papelón! Ojalá que los agarren, porque ¿saben cómo lo van a basurear los otros presos que están esperando esta carne joven? Bueno, hizo que los dos chorritos de mala muerte, terminen escapándose. Se escucha el grito de policía. Policía tiene audio ambiente, Gastón, no sé si vos lo podés subir. Escucha. Obviamente no saben ni manejar estos imbéciles estúpidos. Fíjate allí el barrendero, Walter Mesa, cómo los pone en alerta. Y mirá el auto que va a marcha atrás, ¿no? Cómo termina atropellando a uno, tendría que haber ido, insiste, un poco más rápido. Porque estas ratas te joden la vida, no tengo más ganas de ver estos videos yo. Y para que no se vean más estos videos hay que combatir fuertemente a la delincuencia. A estos imbéciles asquerosos que lo único que hacen es joderle la vida a la buena. Y mirá, hoy veníamos para el canal, 7, 8 menos cuarto de la mañana, Vergara y Gaona, partido de Urlinga, bueno, entre Urlinga y Morón, justo en la divisoria. Dos pibes de 22 años, cada uno con una lata de cerveza. Si así arrancamos la semana un lunes a las 8 de la mañana, avísame cómo va a estar el viernes, ¿no? Adobado para un asado. Bueno, este hecho que no pudo ser concretado, fue cometido por dos imbéciles. Uno de los chorros fue detenido. Encima, son tan tarados. Son tantos, era claro, el que fue atropellado es el que fue detenido porque iba caminando medio, bueno, evidente que había participado de este robo. El vecino barrendero, Walter Mesa, trabaja en una plaza, no vamos a decir en la plaza en la que trabaja, porque si no, bueno, es poner en riesgo su vida por los familiares de las ratas asquerosas, o sea, de los ratones, viste que después las mamás empiezan a llorar, que no, que mi hijo no es delincuente, que es un angelito, que hay que darle una oportunidad más. ¡De acá! Diría el negro Olmedo. Bueno, este hombre, vos fijate, ¿no? Había formado parte de la patrulla municipal, o sea que sabía un poco de artilugios de defensa. Habló con Ramón Lanús, quien, intendente de San Isidro es Ramón Lanús, quien obviamente le agradeció el gesto de poner a salvaguarda a este vecino de Villa de Lina, que fue robado por estos imbéciles estúpidos, uno de ellos detenidos, y que el juez que lo meta en cana, que le dicte 10 años de prisión, lo que tiene que tener en cuenta es la imbecilidad para robar, la estupidez que comen algunos chorros que se creen vivos y terminan siendo unos abominables ratones. Final feliz. Hubiese gustado que sea un poquito más feliz, pero no se pudo, de estos dos chorritos que van a pasar, uno, muchos años en la cárcel, y el otro que en cualquier momento cae, porque te imaginas que lo habrá delatado su... ¿Cómo es que se dice? Su ñeri. Su compañero de parranda. Música